Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puede volar, Lucas, dale, eh. Voy. En medio del carro, eh. Bien. Sigue en juego. Vuelve atrás. Vuelve atrás. Vuelve. Sigue en medio del carro, eh. Dale, dale. Dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Arco, ahora, vuelta. Arco, ahora. Mira, mira. Arco, fuera. Dale, 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 eh. Vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video